Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance y hasta que la plata no se pare. Vamos a hablar de la avance número 44. Les cuento que para este capítulo la policía llegó al bar de Gepetto a hacerle un allanamiento. Le comunican a Carlos que tienen un papel firmado con una orden de allanamiento. Obviamente este queda sorprendido porque se sabe que tiene droga en el bar. Ese quiere le dice a los vendedores de que Alejandra no estará por un tiempo y le pide a Marino que lidere al grupo. Sin embargo, este dice que no puede porque tiene pensado irse de la compañía al finalizar el mes. Ese quiere le dice que no la ponga a escoger entre Marino y ella. Entonces Alejandra le cuenta toda la verdad sobre Marino. Por su parte le comentan a Simón de que Alejandra está saliendo con un hombre de Remenautos que se llama Méndez. Este queda sorprendido. Veremos también que Méndez entra a la oficina de Alejandra a rogarle que no se vaya con Luciano y le da un beso. Además de eso le dice que si ella se va con ese tipo que se olvide de una vez de él.